Buenas tardes a ustedes y la verdad que sí, tenemos una alegría tremenda volver después de tanto tiempo que no se pudieron hacer cosas y la verdad que la Cámara siempre se caracterizó por estar a la vanguardia por querer implementar cosas distintas, participar en distintos eventos y bueno, volvimos acá a Expo Agro acompañando a la gente de Exponenciar que siempre nos tiene en cuenta participar y encontrarnos con nuestros socios, es un punto de encuentro muy importante donde la verdad que entre ayer y hoy vinieron la mayoría de los asociados que tenemos muy contentos y conformes con eso, la verdad que por ahí pedimos siempre que se comprometan que estén y hoy nos han respondido de una manera en esta Expo Agro tremenda y eso la verdad que se lo queremos agradecer y estamos muy contentos pero además de eso, bueno, tenemos muchas empresas que nos acompañan todo el año, que nos apoyan nosotros vamos y también con ellos compartimos, renovamos los encuentros, los contratos que tenemos, los convenios así que la verdad que estamos muy contentos de estar en Expo Agro nuevamente La Cámara en realidad se formó hace varios años con la intención de juntarnos un grupito muy pequeño de picadores que había por el país dando vuelta y hoy la Cámara ha tomado mucha fuerza es la que toma el compromiso de hacer un costo y un precio de referencia con mucha responsabilidad que hoy no es poca cosa la verdad que hacer picado tiene muchos factores dentro de una picadora, dentro de un equipo de picado y bueno, es muy importante tener en cuenta el costo que tenemos y de eso nos ocupamos y además de generar un ambiente donde lo podemos disfrutar somos colegas competidores que nos llevamos muy de acuerdo y eso es lo que pregonamos o sea que todos los asociados podamos compartir la actividad de la mejor manera posible y creo que estamos por el buen camino